No, todo eso que está haciendo Brie Larson, no es por ella, sino fue como mandato del RP de Disney, de Feige, básicamente es de que, wey, no la cagues. La de haber sentado sin algo, la de haber dicho, señorita, siéntate, quieres ser la protagonista de la siguiente fase, te vas a tener a estas reglas y no imponer tu agenda porque estás dando de la madre a todo el plan que yo pienso. Recordemos que también ella es de las que ya se la querían llevar, los primeros rumores que surgieron cuando dicen que Kevin Feige iba a estar produciendo una cinta de Star Wars es de que se va a llevar a esta monita para allá, fue de, no hay bronca si lo hacen, no hay bronca, depende, siempre va a ser la forma, o sea, de más que nada, pero precisamente es la cuestión de que ella tiene un backlash que va directamente con lo que tú mencionabas del femicharismo, de cual quieres una sustitución y quieres incluso una penalización y no, la cuestión es, hazlo valioso por sí mismo el personaje y que tenga una representatividad, no que venga a sustituir y que te diga esto es malo y esto es malo. Va a sustituir a la china que no pegó por la clara agenda que tiene y la vamos a sustituir con Brie Larson. Claro, una mujer blanca. O sea, ¿sí me entiendes? No, pero, pero, o sea, es un pendejismo. Sí, completamente. La cagarías. Entonces tiene que cambiar la imagen de Brie Larson, es decir, chiquita, quieres ganar tanto varo como gana Robert Downey Jr., te vas a tener que atener a esto porque es un plan. Pero, oye, ojo, quieres ganar lo mismo que gana, sí, aprende a actuar, aprende a actuar. No, y es buena actriz, pero tristemente ella ya se la compró, exactamente, se la compró. Se compró su papel. Pero, por ejemplo, tú ves, y breve comentario, y está en Netflix, la historia de un matrimonio, Scarlett Johansson, donde ves toda la gama de actos inicios, señora actriz, o sea. Sí, sí, señora de Nike. Pero bueno, lo que hablamos ahorita es, presidente, el compartido entre las dos figuras principales de los universos de cómics, similitudes, paralelismos, o diferencias reales. Pero nada más así de entrada rápido, entre Wonder Woman y Capitán Marvel, sin entrar en cuestiones muy técnicas, porque eso a mí me vale madre, es más como lo tuyo, ¿no? Sí. Pero, este, pareciera mentira que Brie Larson, que tiene una carrera de actriz y estudios de actriz. ¿Sólida? Sí, no, no, y que ella sí estudió actuación, creo que subo en Juilliard, o algo así por el estilo, no me creo, porque subo en Juilliard, que es la de enfrente de Fame, no es la de Fame, es la escuela de enfrente. Desconozco cuál era Juilliard, o sea, te soy sincero. Juilliard es donde todos los vistas de pants negros toda la vida, no los dejan ponerse otra cosa, y todos andan de negro toda la vida y de pants. Entonces, cuando van a pedir trabajo, no saben cómo vestirse a los güeyes, y los de Fame, pues cantan muy chido y todo, pero son los que menos trabajones, pero la onda es que... Son como los del Kuk, cabrón. Ándale, ándale. Curiosamente sí. Como los del Kuk y los del Kuek. No, y los de Televisa, que son la... Ah, exacto. Exactamente. Sí, hay el Kuk. Entonces, la onda es que a mí lo que nos sorprende es que se haya aplicado más en cuestiones histriónicas, Gal Gadot, y haya tenido... No sé si ya sea cuestión de echarle la culpa al director, o hasta ahí da su rango actoral. Ah. De las 12. Actúa más o se ve menos forzado en su papel Gal Gadot que Brie Larson. A ver, pero hay una pregunta ahí, aquí es la cuestión. En endorsement, ¿notas el impacto que tiene una figura, en este caso una actriz, en base a los endorsement que le encomiendan? Por ejemplo, para Huawei, si no me falla la memoria, tú veías a Gal Gadot en publicidad en todos lados. Ajá. Así como a Yalice la vemos aquí en México, ¿no? ¿Quién? Exactamente. Y sin embargo, ¿en dónde hemos visto publicidad con la Capitana Marry? En Brie Larson. En Blockbuster. Solo para sus películas. Es curioso, porque es así de que si será popular, si te está impulsando, o hablábamos del movimiento walk en el bloque previo, por si no lo vieron, sin embargo, es donde dices, sí, muy chido, pero no es algo que me inspire, que digas, es la voz que quieres tener que tener... No te podemos usar de Spock Persons, de Front Face. Ajá. Mira, aquí hay una cosa que hay que explicar clarísimamente, que creo que lo hemos dicho, pero hay que ponerlos en contexto. Wonder Woman es mucho, mucho más personaje que Capitán Marry. Por mucho. Así de sencillo. Sí. Ha sido menos manoseado. No, no, no ha sido menos manoseado. Wonder Woman la conoce todo el mundo, Capitán Marry no la conocía nadie. Así de sencillo, así por pinche. Es correcto. Solo las fans del personaje. Las fans, y recientemente, lo que le han tratado de hacer de historia, pero no es un personaje que date de los cuarentas, que tenga una base sólida, que haya representado movimientos. De entrada es un personaje derivativo, y como tú dices, ella nunca salió en la portada de Miss como Wonder Woman, o sea, no era un ícono. Exactamente. Y por ejemplo, Wonder Woman tiene la ventaja de que es ícono feminista y de la comunidad LGBT, que es Q, A, Z, E, C, D, F. ¿Quién, Wonder Woman? Sí. Sí. Porque curiosamente, no tienen que ser lesbianas para ser, o sea, o figuras de enfoque. Ajá. O sea, tú ves, y por ejemplo, adoran a Gloria Trevi. Gloria Trevi. No. No, no lo hagan. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Oiga, discúlpeme, no, qué pena, lléveme. Sonomíseme a mí, no. Yo tengo a sus hijos, entonces se ocupe. Yo lo vi. O sea, además de esos ojazos. La estatura. Esos texturas. Pero no entiendo sus joterías. Mira, y hay una cosa que, digo, terminando lo que les quería poner en contexto, es que Wonder Woman tiene ese legado. Marvel tenía muy pobre oferta de heroínas, y más que las fuertes, no las tenía en su posesión para utilizarlas. Exacto, sí, porque exactamente es el término que iba a decir. Storm es un gran icono, y esa sí la conocen todos. Y esa sí es inclusiva, más no poder. No, inclusive, inclusive. Inclusive se la puede poner. A las dos me la pago. Hasta en Wakanda, güey. Claro, sí, me las inclusivaba a los dos. A las dos, sí. Pero mira, eso es lo importante. Entonces, ¿qué le quedaba? Yo siempre dije, si se acuerdan perfectamente, años, dije, la primera que tiene que hacer una película es Black Widow. Sí. Me vale madre si quieren impulsar otra. Sí entiendo. Y lo va a hacer, y le va a ir bien en taquilla, curiosamente. Por la parte Scarlett es una muy buena actriz, una preciosa. Y a nivel de Lucy, güey. Sin el poder de la marca, por ella misma. Sí, sí, sí. No, y yo creo que más. Va a ser al nivel de Captain America, porque ella ha salido en toda la franquicia de Captain America. O sea, que tienen los fans. Y más aún. Iron Man. Y Iron Man, exactamente. O sea, Iron Man. Pero se desarrolló más su personaje, siendo sinceros, en Captain America. Con los rusos. Pero llamó más la atención. Pero no soy ahora con los rusos. No. Pero llamó más la atención. ¿Sangief? Ahí está. Llamó más la atención en Iron Man. ¿Por qué? Porque era la primera heroína. Aparte de... Del mami, ¿es de Scarlett? Sí, aparte de eso. Que dices, cayó del techo en la pose. Dices, ya. ¿Cayó en cuatro? No, yo me acuerdo que sí debuta. ¿Debuta en bailar? Sí, porque cobró, güey. Sí, cobró. Este no, pero aparte... Lo hacía por placer y confesión. Era la... Es la primera heroína. Sin poderes del vigilante. La primera espía. El primer superpersonaje del DCU. No, del MCU. El primer personaje fuerte femenino. Del MCU. No de los superhéroes de Marvel. Porque estaba Storm y estaba Jean Grey. Ajá. Pero sí del universo Marvel. Del universo Marvel es Black Widow. Aparte del carisma, la preciosidad que tiene... Bueno, tienes que ya tenemos a Pepper, pero es otro personaje distinto. No, es... Es muy atractiva. Es una muy buena actriz. Canta poca madre. Pero no le pidan consejos de salud, ¿eh? Aparte no. No te gusta ni de color ni de... Ponte. No, por prensa que ponte los gobitos de Hadden. No, pero bueno, ahorita los coches. Este, pero... Conte que es muy buena actriz. El nivel de interpretación de Scarlett Johansson es infinitamente superior. Es un rango... A lo mejor puede ser más versátil Winnet. Por la cuestión de que canta muy bien, baila muy bien, todo ese rollo. Sí, canta chido. No, pero eso es un skills. O sea, no es... Sí. No es discapacidad actoral. En cambio, el rango que maneja Scarlett, independientemente de lo atractiva que es, es muy bueno. Ahora, haciendo la comparación y retomando al principio del bloque, tú te pones a hacer la comparación entre la tabla de Larsen. No estoy hablando de la película, porque la película presenta cosas muy interesantes. Pero la actuación de Rick Larsen, para lo que tenía que haber sido Captain Marvel, no es una basura. No, no te establece empatía. O sea, y eres un personaje, tú puedes decir, es que sí es como lo quería hacer y todo. No hay ninguna bruta, pero hay personas... Tiene una actitud de antihéroe, queriéndole hacer el estandarte de colgarse todo en la siguiente etapa, y no es el correcto, porque el enfoque que tienes que ver con el público tiene que ser algo que enganche. Más amigable. No que te aliene. Es a lo que voy. Tiene que ser más presente. Pero es a lo que voy. Es el manejo de empatía. Por ejemplo, tienes a John Wick que es un personaje seco, y el güey no tiene mucha expresividad de que te diga, tengo ciertas emociones. Le mataron al perrito al güey y va por venganza y no necesitas saber más. Con eso ya te revelaron todas las emociones, güey. Exactamente. Mataron al perrito ya con eso. Y con ella no. Acá le mataron a todo mundo, güey. Bueno, no se ha venido un chingado. Le matan el universo y le va la madre, güey. Le va la madre, güey. Mira, es que tuvo unos... Mira, yo creo que también la campaña fue estúpida desde el momento que va esto. Y abofetea en su tráiler de debut a la viejita. Cuando está plenamente justificado en la película. Pero ese es tu primer acercamiento para un personaje que no conoces. ¿Sí me entiendes? De ahí nos colgamos varios para decir, ya vieron cómo está eso. Y sabíamos que no son un esculper, nos vale madre. Es lógico, pero ese es el problema, ¿no? Entonces, Captain Marvel, por ejemplo, ahorita Marvel sabe sus limitaciones. Te voy a decir, Marvel, escritores. Sí. Ahorita no he leído, pero siento que están haciendo algo interesante por fin con el Captain Marvel y es el Darkseid que le están poniendo en la serie, que creo que ya salió uno o dos. Ese es el DC. Pero no, 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 sí. Ellos tienen tan... De que le están... O sea, aparte debo decir... Su lado oscuro, el reverso tenebroso. Los rediseños de trajes son muy buenos. Que tiene Captain Marvel, tiene excelentes trajes. Y el que le hicieron ahorita como Evil. Y ese aspecto de decir, oye, está bien, no logramos enchupar todavía con todos. ¿Cómo podemos hacerle para...? Pues más party, más droga. No. Para hacer con todos. El Hero's Journey. De cierta manera se lo van a hacer ahora sí a Captain Marvel. Que es un poco tardío. Sí. Porque para la mayoría de los personajes es el principio. Aunque curiosamente en Black Widow nunca lo vimos, porque ella siempre se establece. Black Widow sí empieza. Ella es como la doble cara. Sí, ella es doble cara. ¿En las películas? ¿En las películas? Sí. ¿En las películas? En la primera, desde Iron Man 2. También cumple. Iron Man 2. Iron Man era la espía. Llegó y eso. Cumple su papel. ¿Qué es eso? No tan tan... ¿Qué es eso? Su papel de espía. Eso. Exacto. Enfiltrada que trata de robar información. Nosotros entendemos, carnal, porque llevamos 20 años de conocernos la banda, no, carnal. Y lo bueno es que estamos en video, entonces tú vas a ver los gestos por lo menos. Entonces realmente... Sí, no. Cumple con eso, pero realmente Black Widow en sus orígenes traiciona a Tony Stark y traiciona a Hawkeye. Sí, pero por ejemplo en películas su arco es muy breve en ese sentido. Tiene una conversión de volada. En Winter Soldier ya sabes que está con los chicos, con los buenos. ¿Les pasó algo así como... Sí, güey, porque todavía en Winter Soldier... Puede traicionar. Cuando están en el barco peleándose contra Batro, es de que... Ay, this is a work. O sea, ya me cachaste aquí, güey. O sea, ese tipo de situaciones en donde... Juegan con eso. Muy bien hecho. Pero es muy leve. O sea, no tienes un arco... Pero son... Donde tenga impacto en el personaje. Pero son puntos también hechos, güey. Pero son puntos también hechos... Que no los necesito. Que es como John Wick con el perro. O sea, no necesito decirte más. Y eso es lo que da una buena actriz a comparación de la tabla a Larsen. Perdón, es como dices. Debe ser... Debe generar cierta empatía con el público. Y Brie Larsen no te genera descontento. ¿Está? Pero no te... No te invita a verla. Exactamente. O sea, así que... Güey, Mónica Rambeau me llamó más la atención. Mónica Rambeau, güey. Porque tiene un aspecto muy interesante. Tiene familia. Tiene... La actuación, güey. Una profundidad. Y ojo. La expresión. Curiosamente. Y es curioso porque... Y con eso terminamos porque ahí nos vamos a grabar el programa. Ahora sí. Tiene ciertos paralelismos con el personaje. De Angela Bass, de Watchmen. El de Mónica Rambeau. Si te pones en eso... Porque tiene un entorno que la hace muy interesante. Sí, sí. Está muy chilo. Y bueno, y con eso nos vamos al programa. Gracias por acompañarnos. ¡Vamos! No, espero que no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Ahí está. No, no, no... No, no... No, no...